7 de la mañana con 31 minutos, se viene la lluvia en Santiago y vamos a ir a las calles de Santiago porque de acuerdo a un estudio de la Fundación País Digital, Chile presenta atrasos importantes en los niveles de uso de Internet. Ponga atención porque cerca de 12 millones de personas se conectaron en el último tiempo, sin embargo, es una cifra que está muy por debajo de lo esperado. ¿A cuánto debería llegar un país como Chile? Claudia Sara nos cuenta junto a un interesante invitado. Claudia. Hola Claudia. Hola, muy buenos días, porque lo que tú dices, José Antonio, representa un 70,6% del uso de Internet y en realidad deberíamos tener un 76%. El mayor uso de Internet se registra en tres comunas principalmente en la región metropolitana, en Providencia, en Vitacura y en Las Condes. Y Lumaco es la comuna donde se registra el menor uso de Internet con cerca de un 18%, lo que se explica, por ejemplo, porque hay tres escuelas en Lumaco y la mitad no tiene una buena red Wi-Fi o simplemente no tiene. Hay muchas diferencias en el acceso a Internet y es lo que vamos a conversar esta mañana con el gerente de País Digital, Juan Luis Núñez. ¿Cómo es usted? Buenos días. Hola, muy buenos días. Hay muchísimas diferencias. La brecha es bien importante, que tiene que ver... Para empezar, queremos saber cómo se hace este estudio. ¿Qué significa? Porque no significa que todas las personas tengan una red Wi-Fi en su casa. Estamos hablando de una persona que va a un cibercafé también, una persona que se conectó en el colegio, que le pidió Internet al vecino. Efectivamente. Lo que implica este estudio es que cuántas personas en Chile usan Internet. Y la pregunta es, ¿cuántas veces ha usado usted Internet en los últimos tres meses? Puede ser en mi casa, puede ser en un cibercafé, puede ser en la casa del vecino. Esa es la pregunta que se realiza y que está internacionalmente estandarizada. ¿Y por qué estamos tan atrasados? A ver, no es que estemos tan atrasados. Chile, en general, dentro del barrio, en Latinoamérica, sí estamos en el primer lugar. Ahora, si comparamos nuestro porcentaje con el de la OSD, el promedio de la OSD, sí estamos 11 puntos abajo. Un 71% versus un 82%. Nosotros tenemos que, en Chile, promover como política pública el uso de Internet. Y no solamente un uso que sea de entretención, no solamente un uso que sea de información o de comunicación, como hoy día es la mayoría, sino que un uso más productivo. Debemos empujar políticas públicas que estimulen e incentiven el uso de Internet, pero además que muestren los beneficios. Hoy día, hacer un trámite por Internet desde mi casa es mucho más efectivo, es mucho más rápido, es mucho menos costoso que ir a la oficina a sacar el trámite. Y en ese sentido, es una excelente herramienta, por ejemplo, para los adultos mayores, para que no tengan que salir a la calle a hacer los trámites. Sin embargo, hay una brecha generacional muy importante respecto al uso de Internet. Me imagino que hay que crear programas enfocados también en los adultos mayores para que tengan más acceso a Internet, para que lo sepan ocupar. Mucho finalmente, a muchos le enseñan los nietos, lo cual es bueno. En una casa, cuando hay un menor de edad, finalmente, ese adulto mayor va a manejar mejor Internet, ¿o no? Así es. Una de las transferencias naturales es la que tú dices, que los niños y los nietos le enseñan a sus abuelos. Pero, aquellos que no tienen esa posibilidad, la idea es que existan programas que estén enfocados hacia la tercera edad. Es decir, una vez más, mostrarle los beneficios al adulto mayor para que se dé cuenta que puede, por ejemplo, emprender. Alguien hoy día de 65 años tiene un mundo por delante todavía para poder hacer cosas. Y, gracias a las tecnologías, puede emprender, puede armar una pyme o puede sacar un trámite por Internet. En vez, insisto una vez más, de ir a la oficina, andar una hora en micro, estar una hora y media en una fila y después volver a su casa. Realmente lo puede hacer o desde la casa del vecino, o desde el café de la esquina, o desde su propia casa. Por eso es importante avanzar en el despliegue de infraestructura de alta velocidad y que la gente, además, use Internet. Hay un problema, eso sí, en varios sectores rurales, lugares más remotos, ¿cierto?, donde no es tan fácil el acceso a Internet. Así es. El estudio de la Fundación París Digital demuestra que aquellas zonas que están más cercanas a los centros urbanos son aquellas que tienen mejor uso de Internet, o mayor uso de Internet. Por lo tanto, un desafío de política pública en el país es, primero, cerrar la brecha de conectividad completa. Es decir, que el 100% de los chilenos tengan la posibilidad de conectarse. No es lo mismo que se conecte, pero que al menos tenga esa posibilidad. En eso, en Chile, hemos avanzado bastante. Pero, en segundo lugar, el otro desafío importante es que la gente lo use. Insisto, usos más productivos. No solamente comunicación, no solamente entretención. Por eso... Para facilitar una vida, finalmente, ¿o no? Al final, esto mejora la calidad de vida de la gente. Es muy concreto. Nuestra meta es que el 2020, el 95% de los chilenos usen Internet. Y eso es desde niños. ¿Caura? Otro de los desafíos importantes, y esto a modo incluso que debiera estar en los programas de las candidaturas presidenciales, la programación. Debemos enseñarles a los niños y a los profesores también a programar. Hoy día, no hay un programa oficial en la escuela formal para enseñar a programar. Y eso es esencial para el desarrollo de capital humano en Chile. Si no sabemos programar, si los niños no saben programar, no van a poder enfrentar los desafíos del futuro. Eso debería ser una política pública. La programación debería estar en la maña por regular. Perfecto. Si a Palina le va a preguntar, yo lo voy a transmitir también. Gracias, Claudia y un millón a Juan Luis. Y preguntarle, muy cortito, respecto de las brechas y baches que existen hoy día en algunos sectores de nuestro país. Nos hemos entrado a través de las distintas tragedias, como los incendios forestales, por ejemplo, que hay zonas donde directamente hoy día no hay cobertura, no llegan las compañías de telecomunicaciones. Y quisiera saber, ¿cuánto influye eso también en el acceso a Internet y a las telecomunicaciones en general? ¿Cómo lo ve él? Hola, Catalina. Muy buenos días. Sí, como tú dices, hoy día existen algunas brechas que son bastante importantes. Por ejemplo, la brecha socioeconómica. En el primer desil, el uso es solamente de la mitad de la gente. La otra mitad no lo usa o por un tema de costo o por un tema de falta de cobertura. En el décimo desil, más del 90% sí lo usa. La brecha de educación también es muy relevante. A menor educación, menor uso de Internet. A mayor educación, mayor uso de Internet. ¿Cómo podemos solucionar estas brechas? Políticas públicas fluidas para el despliegue de infraestructuras. Debemos llegar con conectividad a todo, a cada rincón de nuestro país. Especialmente a las zonas que están más aisladas. Ya vimos que la zona rural versus la zona urbana representa otra brecha importante. Por lo tanto, la conectividad allá y después la educación para los usos. Es decir, que la gente conozca que se puede hacer algún trámite o se puede utilizar Internet para gestión de emergencias, que las tecnologías se pueden utilizar para gestión de emergencias, o que podemos ir disminuyendo estas brechas gracias al uso de Internet. Debiera haber Internet, por lo menos sí o sí, en todos los establecimientos educacionales, ¿no? En las bibliotecas municipales, partiendo por estas cosas para que las personas tengan la posibilidad de tenerlo, y gratuita. Ese es un punto muy importante. Hoy día el Estado ha hecho un esfuerzo muy relevante, desde hace varias administraciones, en poder llegar con conectividad a todos los colegios públicos del país. Los colegios municipales y los particulares subvencionados, hoy día la mayoría tiene Internet. Pero ahora debemos avanzar en mayor velocidad, en mayor capacidad, porque estamos exigiendo cada vez mayores aplicaciones, mejores usos, por lo tanto la velocidad y la capacidad tienen que subir, y los colegios es importante, entre otras cosas, por lo que te decía de la programación. Teníamos que enseñarle a programar a los niños. En colegios, la programación implica un nuevo lenguaje, un nuevo lenguaje lógico. Hace algunos años, a mí por lo menos, me decían mis padres, bueno, aprende inglés, porque si no sabes inglés, no vas a tener mucho futuro en tu vida. Hoy día es aprende inglés y aprende a programar. Es decir, que sepan manejar el lenguaje, que sepan codificar, que sepan hacer aplicaciones. Bien, le queremos dar las gracias a Juan Luis Núñez, gerente general de Fundación País Digital, por esta interesante entrevista. La verdad es que es un tema muy importante en nuestro país. Todavía estamos al dede, todavía con el uso de Internet. Importante, como lo decía también, para facilitar el acceso a Internet de los adultos mayores también, es que los nietos, por ejemplo, le enseñen a sus abuelos a usar Internet. Así que paciencia para ellos, por supuesto, para ayudarlos a simplificarse la vida. Hay muchos trámites que se pueden hacer online. Muchas gracias, Claudia. Gracias a Juan Luis Núñez de País Digital, buenos días.